Música Hermanas, hermanos, estamos cerca de concluir el tiempo de Adviento e iniciar las fiestas tan hermosas de la Navidad es la espera de Jesús y en esta espera de Jesús se trata principalmente de maravillarnos ante la acción de Dios y de darle a Él la prioridad ¿Cómo manifestamos que le damos a Jesús la prioridad en este tiempo? Primero, con una visión de fe y esperanza Otra forma es despertando del sueño de la indiferencia de la vanidad que lleva a abandonar al débil y al más necesitado Queridos amigos, estamos viviendo tiempos diferentes en los que se nos pide no salir de casa y cuidar nuestra salud y cuidar nuestra vida y evitar, realizar y asistir a reuniones típicas de esta temporada Que la cena de Navidad sea solo con la familia que vive en la casa Arrullen al niño Dios, canten villancicos, hagan la costadita y contemplen el pesebre y denle gracias a Dios nuestro Señor por este misterio del nacimiento de Dios, del nacimiento de Jesús pero solo la familia de casa Este año de restricciones e inconvenientes pensemos en la Navidad de la Virgen María y de San José No fueron fáciles, cuantas dificultades, cuantas preocupaciones Sin embargo, la fe, la esperanza y el amor los guiaron siempre Que sea así también para nosotros en este año Que esta Navidad nos dé esperanza nos entusiasme para estar abiertos a los demás sobre todo a los más necesitados y que el inicio de un año nuevo renueve nuestra vida dándonos la oportunidad de un nuevo comienzo sin rencores y sin tristezas que en nuestro corazón reine Dios que Dios en su inmensa bondad renueve este día su deseo de que vivamos libres de todo lo que nos lastima Feliz Navidad a todos que el niño Dios los bendiga y bendiga a sus familias Feliz Navidad a todos